de la detención del general Sinfuegos. Cuando regresa el general Sinfuegos, como tomaron esa decisión sin informarnos, además fabricaron los delitos y si hay duda, yo creo que todavía está el expediente, porque ordené que lo subieran completo, el expediente que le fabricaron al general Sinfuegos está en la red, está en internet, y léanlo, son como 700, 800 hojas. Pero no se puede permitir eso, y mucho menos lo de la entrada de armas. Ya es otra la relación, pero se quedaron algunos mal acostumbrados. Es que durante mucho tiempo no se hizo valer la soberanía de México, porque no había autoridad moral. Entonces, a todos los tenían ahí en la lista, pero ya no, es así. Gracias. 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 Gracias.